En este caso vamos a ver buenas noticias después de que se ha hecho una evaluación exhaustiva de lo que ha sido el año productivo 2023, la campaña de verano y de invierno. Amigos de la prensa, estamos reunidos hoy para compartir con ustedes un hito histórico, decimos hito para la agricultura de Santa Cruz y para Bolivia. El 2023 ha marcado en nuestros calendarios no sólo como un año de recuperación y resiliencia, sino como el año que hemos alcanzado un récord en la producción de alimentos estratégicos en la última década. La cifra que resuena en nuestros campos y que ahora anunciamos con orgullo, este año 2023 hemos obtenido una producción total de 5.8 millones de toneladas de grano, principalmente soya, sorgo, maíz, trigo, girasol y chía. Este número representa un incremento del 29% con respecto al año anterior. Es importante destacar de que se alinearon los planetas y el efecto clima siempre es importante en nuestro ser. Lo más destacable de este logro es que se ha alcanzado sin la necesidad de expandir nuestras fronteras agrícolas. Hemos logrado más con lo que ya tenemos. Como decía, gracias a las mejores condiciones climáticas que nos han favorecido este año, principalmente en la campaña de invierno, generando un récord en el cultivo del sorgo. Así que vamos a tener que hacer etanol a partir de ahora y esperemos que así sea en adelante. Pero sobre todo esto nos da la tranquilidad para la soberanía alimentaria y que al final todos estos cultivos y estos granos van como un origen a la cadena productiva del país. En términos económicos, la producción de granos de este año ha generado un movimiento de al menos de 1.800 millones de ingresos para el país, reafirmando la fortaleza de nuestro sector y de la cadena productiva de alimentos. A pesar de que en los resultados económicos no han sido, ha habido una pequeña disminución principalmente por el valor de las exportaciones de las oleaginosas hasta septiembre de este año debido a la fluctuación de los precios internacionales, desde el punto de vista productivo ha sido todo un récord. Pero así y todo mantenemos altísimos niveles de ingresos de divisas consistentes y renovables cada año para el país. Esto es fundamental para la economía, no sólo de la región, de los productores, de los ciudadanos, pero del país en su conjunto. Como decía, el incremento en superficie es mínimo, casi imperceptible. Eso gracias al consciente y responsable manejo de nuestra expansión, siempre cuidadosa, asegurándonos que cada hectárea bajo nuestro cuidado sea utilizada de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Estamos con una superficie de siembra de al menos de un millón trescientas mil hectáreas actualmente en cada campaña, tanto de verano y de invierno, lo que descarta cualquier ampliación agresiva de la frontera agrícola. Si comparamos por ciclo productivo, la campaña de verano 2022-2023 ha producido cerca de las tres millones de toneladas de grano de soya, maíz y sorgo, que representa un 4% de incremento con relación al verano anterior. En la campaña de invierno 2023 se logró producir nuevamente casi otros tres millones de toneladas de grano de invierno, principalmente de trigo, girasol, maíz, chía, sorgo y soya, con un incremento del 69% de relación al invierno anterior. Aquí cabe destacar de que obviamente las condiciones climáticas del invierno fueron muy favorables para el productor, comparado con los anteriores inviernos que ustedes podrán recordar, hemos tenido unas sequías muy profundas, inclusive tuvimos heladas. Esto nos muestra y nos reflexiona que cuando hay buen clima, que es algo que no podemos controlar, y las condiciones de trabajo, de sostenibilidad y de productividad, se pueden conseguir resultados muy importantes. Esto muestra también que como sector productivo estamos en condiciones de dar una respuesta de corto plazo para aumentar más la producción de alimentos, garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando excedentes para las exportaciones que significan, para crear condiciones que potencien nuestra productividad y competitividad. En conclusión, contentos y felices, el año 2023 ha sido mejor comparado con los años anteriores.